Muy positivo, realmente estamos muy, muy, muy contentos. Es una exposición, como decíamos, es una especie de una isla en nuestro país. O sea, todo el apoyo que hemos obtenido de los expositores comerciales, industriales, los ganaderos, realmente la calidad de todo, desde la genética hasta la calidad de las máquinas, todo realmente es una exposición excelente. Daniel, llamaba mucho la atención, para toda la gente que los estaba escuchando, a usted y a los distintos expositores, que no se hizo hincapié en un reclamo generalizado de lo que puede hacer por parte del sector a la parte gubernamental, sino que por el contrario, se hizo un balance quizás de los mea culpa y hasta dónde debe seguir el camino del productor. Hay momentos que tenemos que pelear y nos tenemos que quejar. No nos está yendo bien, hay mucho para quejarse, pero también tenemos mucho que hacer. Y desde el punto de vista de la entidad que usted preside, de qué es lo que se está haciendo para efectuar ese cambio. Nosotros trabajamos trayendo cursos de capacitación, estamos atrás ahora de traer gente que nos venga a hablar sobre asociativismo, cómo asociarnos, como yo decía, hacer un remate entre todos. Uno manda 15 a un remate, 20, o le compra un oportunista, ¿no es cierto? Y nos dan dos pesos por un ternero. Pero si juntamos mil terneros, vamos a tener compradores interesantes en terneros y vamos a seguir manteniendo nuestra individualidad. ¿Cómo se está trabajando desde la rural con respecto a la vigencia que hoy están teniendo los remates televisados y el trabajo de los remates ferias? Claro, a nosotros nos ha cambiado mucho. Los remates televisados es un gran adelanto, ¿no es cierto? No se mueve hacienda y demás. Pero el remate televisado sirve para el que tiene una cantidad grande, tiene por lo menos una jaula para vender. El productor más chico que no la tiene, o al que vendió una jaula y le queda el resto y después lo tiene que quemar, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos buscando. También dialogamos con Leandro Villar, gerente de ventas de Paranagros Asia, quien destacó, a nuestro entender, es la más importante de la región. Está todo muy lindo y con muchísima gente. Un año más en esta expo que, a nuestro entender, es la posición más importante de la región centro de la provincia. Tenemos gente que ha venido de Santa Fe, desde Rosario, incluso cliente nuestro de Córdoba, y ni hablar de los pueblos acá cerca, ¿no? La verdad que muy, muy lindo y muchísima gente. Leandro, este es un año que se encamina a venir con una campaña récord en producción de trigo, en una campaña que ya estamos a la puerta de lo que es la siembra de granos gruesos. ¿Cómo ve el panorama para Paranagros este año? Las bases de la agricultura están intactas. A pesar de que pasamos una temporada no muy buena, las expectativas son muy, muy buenas, por suerte. Y con una producción pecuaria también creciente, donde el sector ganadero también es usuario, parte de la compañía. Nosotros ofrecemos soluciones, tanto para el sector agro, como para el sector del citrus. Tenemos mucha gente que vino acá de la zona de Chajarí, Concordia. Tenemos soluciones para el sector ganadero, como bien vos dijiste. Y vinimos hoy, yo creo que con un poco de tractores para todos los gustos. Más allá de que el productor viene, mira y se enamora de un producto determinado, por ahí el productor lo primero que intenta averiguar o hace un capié es la financiación. ¿Cómo se trabaja este año? Bueno, estamos ofreciendo financiaciones a través de cualquier banco, Banco Nación, cualquier banco privado, que están ofreciendo tasas a cuatro años a tasa cero, obviamente en dólar. También tenemos la financiera de Yondir, es un banco que estuvo presente en las buenas y en las malas, que también está dando créditos a tres, cuatro, cinco años. Y también tenemos por ahí la vedette, el producto estrella acá en la zona, que es el plan de ahorro previo, que te permite pagar cualquier máquina en cinco años sin ningún tipo de interés. En el sector de ganadería, conversamos con Martín Siever, titular de Cabaña de la Guaribay, el cual subrayó, la exposición de Villaguay es la número uno de la provincia en ganadería. Eso hace que nos esmeremos a que traigamos lo mejor que tenemos en el campo. Obtuvimos unos lindos premios, sacamos el lote reservado Gran Campeón, la exposición en la raza Angus, y eso en puro controlado, y en Pediris saqué el gran campeón ternero. Y también sacamos segunda mejor hembra pura controlada. ¿Trajeron algún otro tipo de animales también? ¿Trajimos dos tríos de toros, de dos dientes, puro controlados, dos terneros puro de Pediris y cuatro vaquillonas puras controladas. Martín, y esto es un poco el fruto de un trabajo que se viene realizando ya hace varios años, apostando a la buena genética y a buen trabajo en conjunto de lo que es la ganadería en terreno. Sí, mi viejo arrancó allá por el año 91 con el tema de ganadería, con un rodeo de cría, y en el año 97 se decide armar la cabaña con un rodeo ya puro controlado, y en el año 2000-2001 empezamos con todas las técnicas de inseminación artificial, y bueno, ahora en el año 2014 comencé yo con la parte de puro de Pediris, ya con otras técnicas un poco más actuales que una transferencia de embriones y fertilización in vitro. Y un trabajo dentro de lo genético que donde hay que apelar mucho hoy en día a los índices y no tanto a un biotipo determinado, ¿no? Se mira mucho más que antes el tema de los números, de los DEVS, que son las diferencias esperadas de progenie, aparte del fenotipo, porque siempre te tiene que convencer el toro en lo visual, pero se ve mucho lo que va a generar su descendencia, en eso es lo que se está trabajando a futuro. A su vez, el presidente de la Sociedad Rural de Villaguay, Daniel Gascón, agradeció el enorme acompañamiento de expositores. No fuera por el apoyo de los expositores, no lo podemos hacer. Eso es lo que demuestra que si nos juntamos, podemos hacerlo. Acá hay gente que viene de todo el país a exponer, ¿no es cierto? Hasta por ahí con un quiosquito para venir Pochoclo, ¿no es cierto? Pero vienen y hay uno de los expositores que este año es el año número 59 que viene a la exposición, así que el año que viene le vamos a hacer una fiesta porque va a venir al año 60, ¿no es cierto? Esta exposición tiene 91 años y bueno, tenemos un tipo que hace casi 60 años que la acompaña. Entonces, todo eso es lo lindo y esos son los que nos ayudan a seguir adelante y nos empujan, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!